Quintuple de ocho quintos. Quintuple significa cinco por, así que viene por acá. Y ahora viene ocho quintos. Como hay una multiplicación, primero tenemos que preguntarnos si es que alguno de arriba se simplifica con el de abajo. Y vemos que sí, el cinco con el cinco es más. Como son iguales, se pueden eliminar completamente. ¿Y qué es lo único que quedó? El ocho nada más. Así que este sería el resultado final. Si es que no, si es que fueran números que no se pueden eliminar, tendríamos que preguntarnos si es que ambos tienen mitad o tercia, etc. En este caso queda ahí.